Nosotros no estábamos avisados. Nadie nos dijo que íbamos a perder los dos motores a menor altura que cualquier otra aeronave de la historia. Las simulaciones pilotadas demuestran que podría haber regresado al aeropuerto. No es posible. Prepárense para el impacto. Prepárense, prepárense, bajen la cabeza, no se le van. ¿Queda alguien aquí? Sully, 4 de noviembre en Cines.